Que ya todo el mundo está grande, ya todo el mundo está autosuficiente. Me he pasado toda mi vida manteniendo a toda mi familia a Matilde. Ni un quinto para más ningún familiar. La destacada actriz Niurka Marcos abrió su corazón en una entrevista con Matilde Obregón, compartiendo la razón detrás de su decisión de poner fin al papel de proveedora de su familia a sus 50 años. Me han lastimado el alma. Niurka confesó lo agotador que fue sostener a sus hermanos y familia entera, admitiendo que no podía establecer límites claros. Durante la entrevista detalló cómo tomó la decisión de fijar términos y cómo este cambio impactó su vida. A los 50 años, Niurka les comunicó a sus hermanos que ya no financiaría más sus gastos. Algunos se distanciaron, descontentos con la noticia. En sus propias palabras, A los 50 años dije, Dejo de criar, apoyar, mantener y soltar varo para más nadie. Que ya todo el mundo está grande, está autosuficiente. He pasado toda mi vida manteniendo a mi familia. Entonces, a los 50 años dice, Se acabó. Ni un quinto más para ningún familiar. Pero no solo se trató de sus hermanos. La artista también decidió priorizarse a sí misma. A partir de ahora, tengo 55 años y voy a disfrutar la vida, partiendo de mí, porque ya yo terminé de criar hijos. Esta fue la razón detrás de su mudanza a Mérida, Yucatán, México, y permitir que Emilio viviera con su padre Juan Osorio. Niurka destacó su inteligencia al darse cuenta de que Juan y Emilio necesitaban conocerse mejor. Me di cuenta de que Juan y Emilio necesitaban estar juntos y conocerse en realidad. Entonces, ya no me pueden culpar de nada porque ya no estoy ahí para darte un consejo. Yo callé alguna vez. Le confesó a Matilde, enfatizó que a sus 55 años ha pasado toda su vida cuidando de los demás y es hora de recibir cuidados. Su historia refleja la experiencia de muchas personas que, tras años de sacrificio, deciden poner fin al sostén familiar y enfrentar juicios. Me identifico con Niurka, siempre hemos estado para los demás. Decir hasta aquí puede ser difícil, ya que se espera que la familia nunca se niegue. Pero es crucial entender que establecer límites no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio. Buscar el momento adecuado para comunicar tu deseo de fijar límites es esencial. Así lo dejó saber Niurka. A pesar de que puede haber conflictos, aprender a negarte a situaciones que ya no te benefician te proporcionará libertad y alivio con el tiempo. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Niurka hizo bien al dejar de mantener a su familia o, por el contrario, fue egoísta? Responde en los comentarios. No olviden seguirnos para mantenerse al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. No te pierdas la respuesta de Cintia Clipbo a las críticas constantes de Laura Zapata. La actriz no se guardó nada y le dijo sapo a su colega. En el siguiente video te revelamos todos los detalles.